No me cabe duda, Fasil estaba metido hasta el fondo en la orden. También las notas del erudito, cree en estas criaturas ancestrales, los maestros de los recuerdos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo encontraste este sitio? Fácil. Solo tuve que seguir el rastro de sangre. No deberías estar aquí. ¿Hablas con él? A veces. Sí. Pero él no responde. Yo sí. Nos hemos distanciado. Desde aquel día. Aún así, lo que vimos en el palacio. Esta luz. Estos sonidos. No puedes haberte olvidado. Nihal, no soy como tú. Yo dejo atrás el pasado. ¿El pasado es ayer? Y ese genio tuyo. Esa sombra repugnante que te oprime el pecho. ¿También ha reptado hacia el pasado? No. No. Sigue aquí. A veces, siento su respiración. En la nuca, aunque sea de noche. ¿La pesadilla invade el mundo real? ¿O siempre has sido parte de él? Forma parte de tu realidad, Basim. Yo también formo parte de tu realidad. Soy tu pasado. Dime, ¿vas a dejarme allí, en los rincones más oscuros de tu memoria? Por supuesto que no. Si pudieras inventar un mecanismo para limpiar alfombras. Basim. Ya está. ¿Y entonces cómo ha ido? Me temo que habrá que dejarlo para cuando estemos en una de tus hogueras. Bien hecho, amigo. Será mejor que vuelva al trabajo. Ya sabes que me aburro con facilidad. Gracias por lo que has hecho, Basim. Es la verdad. Lo has hecho muy bien. Una cosa más. Arib estaba involucrada. No que yo sepa. Pero estaré alerta. Lo has hecho. ¿Qué pasa? Y los entrenan, ha prometido señalar un ganador, no es que lo crea, pero si hemos dado. Hola. ¡Qué bien verte! No habrás estado de brazos cruzados. Echa un vistazo. ¿Ya has mirado? ¿Alguna herramienta nueva para mí? Esto es lo que tengo. ¿Es todo? Tu maña puede serme de gran ayuda. Mira tú mismo. ¿Es que espere? ¡Suscríbete! 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 ¿Eso es todo? Tu ayuda no tiene precio. ¡Hasta más, Ber! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué? Puede que sea ridículo. Pero, ¿dónde hay más emoción? ¡No me interesa! ¡Vete! ¡Habré perdido! Tengo que irme de aquí. ¡Guardia, llamad al guarda! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal!